A lo mejor así, así se formaban en Nexium para leer las bases de la secta. Pero ahí con Claudio X. González en Zacatecas me dio como asquito. ¿A poco no parece esto secta? Solamente así lo puedo comparar. ¿Esto de recitar las bases del sí por México y sí por Zacatecas o cómo la ves tú? No sabía que el Jucuxclán ya tenía seda en México, mi querido Vicente. Pues ahí vemos un acto sin el más mínimo descaro de lo que vendría siendo el Necronomicron. O sea, para el final de cuentas, rodeados en un círculo, todos con sus hojas. A lo mejor había un poco de sal en el piso que hacía la figura de Carlos Salinas de Gortari mientras prendían fuego y salía un poquito de humo. O sea, realmente ahora el modus operandi de estos cuates sí ya es preocupante. Porque no hay que olvidar, querido Vicente, que es justamente la extracción panista y del conservadurismo, que son los primeros en violar las presuntas o supuestas reglas que ellos siguen, que son justamente las de la religión. Por ejemplo, el Necronomicron, bueno, quién sabe, es un libro ahí para... Bueno, no es bueno difundir ese tipo de contenidos, pero es prácticamente un libro de rituales para revivir muertos y todo ese estilo de cosas. Pero aquí ni usando el Necronomicron podrían revivir lo que es la Alianza Va por México, estimado Vicente. Fíjate que me impresiona una cosa. La ubicación geográfica, Zacatecas. Híjole, las facilidades con Zacatecas y todo lo que conlleva ahí entre los Monry y los demás es de alarma, es de cuidado, porque cada día más se acerca el 2024 y es una fecha que para muchos es la aspiración y para otros es la fecha de expiración, la fecha de caducación. Entonces, yo creo que es importante ponerle ojo a esto. Claudio X. González necesita ya estar en campaña permanente. Él, él. No Margarita Zavala, no Gabriel Cuadri, porque cometieron, me parece, un error terrible que justamente fueran ellos, Cuadri y Zavala, quienes salieran a esta marcha fifí y salieran, dicen ellos, dos mil personas. Digo, tú sabes que la oposición y la aritmética casi no se llevan, como cuando Frena dijo que asistieron siete millones de personas en la plancha del Zócalo. Dices, a la máquina, o sea, si lo mucho que caben son doscientas cincuenta mil personas en el acto más concurrido que se tiene registro, como el primero de diciembre del año pasado en el evento del presidente Andrés Manuel López Obrador y apenas una manchita en todo el Zócalo, son siete millones. Bueno, pues allá cada quien y sus números. O sea, yo no estudié matemáticas en el ITAM, a lo mejor ellos sí, y por eso les salen esos números. Pero la cuestión es, Vicente, que en términos reales la realidad nos señala y nos marca que tenemos a una coalición de Vapor México desesperada para conseguir dentro de sus parámetros y dentro de sus números dos de seis, es decir, dos gubernaturas de seis. Eso es a lo que mucho aspiran. Aguascalientes, digo, hay que decirlo, tienen una muy buena posición en Aguascalientes, aún y con todos estos pleitos que han tenido con el gobernador de Aguascalientes y Marco Cortés. Pero, mi estimado Vicente, la realidad es que, oye, en el mejor de los escenarios, a Morena se lleva cinco de seis. Y en el peor se estaría llevando tres de seis. En el peor, analicemos el peor que es tres de seis. Oye, tres gubernaturas de seis, estás diciendo que ganaste el cincuenta por ciento de los estados. Oye, bueno, eso es fantástico. Si consideramos que Morena ahorita tiene gobernando, creo que diecisiete estados, no quiero errarle, estaríamos hablando de veinte. Oye, ya vamos para casi dos terceras partes, si no es que ya, o tres cuartas partes del territorio nacional para un solo partido que es Morena. La última vez que pasó esto, pero de la forma inversa, fue en el ochenta y ocho, cuando el PRI gobernaba los treinta y dos estados de la República, y finalmente ya con Rufo, en Baja California, que digo, no fue la gran cosa, ¿verdad? Se logró una alternancia, o sea, ahorita se está apoderando la izquierda a nivel nacional de todos los estados. Pero ¿cuál creo que puede ser el talón de Aquiles? El norte, y ahí es donde la izquierda, y concretamente, para no hacernos bolas, Morena, y ustedes lo saben muy bien, he sido crítico de toda la partidocracia mexicana, también de Morena, pero la realidad es esa. La izquierda es Morena, ¿ok? Y el partido del trabajo. Entonces, que la izquierda gane el norte del país me parece trascendental como el hecho de que se ganen los estados del país. Eso incluye Tamaulipas, eso incluye Durango. No cometer los errores del año pasado, como en Chihuahua, donde ganó la protegida, la discípula, la respaldada por Felipe Calderón Hinojosa, Marugenia Campos, o Samuel García, el nuevo mirreinato que está en Nuevo León. Esos errores no se tienen que cometer ahora. Creo que no están perfilándose para cometerse, Vicente. Y te pongo un dato duro. Por ejemplo, ayer todavía estábamos en el bello estado de Durango. Hicimos un reportaje de lo que sería, según nuestra investigación, el puente más corrupto de México, liderado por el gobernador panista, bueno, prianista prácticamente, Aispuro, Rosas Aispuro, en el estado de Durango, donde, pues es un puente, o sea, ni siquiera es un puente que conecte otro lado. No, es para la vialidad. No está terminado. Lo anunciaron en 2018. Todavía es 2022. No se acaba. El presupuesto inicial eran 200 millones de pesos. Ahora son 500 millones de pesos sobre costos. No había una sola alma trabajando. A lo mucho era un señal, como estos de Michelin, ¿no? Que estaban ahí un obrero, pero que le pusieron un uniforme y era un muñeco. O sea, es terrible lo que está pasando en Durango. Entonces, yo los invito a que vean ese reportaje sobre el puente más corrupto de México, que se encuentra en Durango, porque esa es la señal de la herencia de los gobiernos del PRI y del PAN. Que nos pongamos a las vivas, que nos pongamos a las vivas y que ya no vuelvan estos personajes. Que si los que vienen ahora la rigan, sí, pero la van a regar con nosotros y nos van a rendir cuentas a nosotros. Porque si no, de lo contrario, no volverán nunca. Pero eso es lo que yo veo, Vicente, en esta situación de Claudio X. Luis González. Oye, mi querido Manuel, fíjate que no me había...